Punto que otra era puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en polvo más bonito La misma y que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé, busquen los paramédicos Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito Que me meto en peso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo hago eso está exquisito Mami, yo te doy like y te repongo los historias Te contesto de una y tú me dejas en visto A mí que dañaste la mente con esa foto en gistro Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Con otro te toca dormir, yeah Pero me pertenece a mí, yeah Porque tenemos química Siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro le toca dormir, yeah Pero me pertenece a mí, yeah Verme escoger, pero eres mía Pensando en mí con el amanecía Que el día que yo sí cumplía Con las cosas que no te hacía Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carros prestados pa' recogerla Pero fue maíta pa' poder verla Reinaíta como un niño pa' la escuela Como Camuino Marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona No soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y no siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Como se desespera cuando te da conmovar Mami chula Déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla La vida ventula Me encantaría ponerte en to' la figura Tiene pero palga Me le doy un perreo Hasta que el sol salga Me deja que la vez Pasa agarrándole la nalga No le importa Alan Moby tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al paso de Lenny Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada To' el mundo activo en los stories En esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vean moviendo To' el do' 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 To' el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? To' el do' 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 Oye mala pero está buena Siempre puerta pa'l problema Tal como se desespera Cuando te da conmovar Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Ese recuerdo lo tengo acumulado Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Una noche de discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca En dollerada Esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco La pistola y la siesta Mirando malo soy yo Mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Guarda el mordillo mirando no feo Pero dame una razón Y te vas a muerteo Cante, le gustan los maleantes Peleando del caminante Perréame como antes Hoy es viernes, hoy se bebe y se jostre Es la que encima pa' te topen Discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tarturas sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides de uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comen Hoy es noche de sexo Yo llamé pa' verte En la gym Pues te arrebatado Tú me tienes engavetado Me compré con ganas de darte No importa cuánto te he dado A ti nadie te deja Tú todos los ha dejado Y en la cama tenga ganas Bailarte como Rao Tú Recuerdos me persigue Porque como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que yo te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Si Como doble Dale paleta Bollingado en la uni Y el atleta Con la suela Los tacos son rojos Me vestí cuando lo hicimos En el Jetta Viste pa' el muro Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú Lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Si ella está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ajo Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extraño Ando así Si te veo Si te veo Si te veo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ajo Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extraño Y si te veo Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero Todo esto a la mala Tuve que aprender Del cenicero oyendo Lo cago en prender Y todavía no olvido nada Te lloraba en mi almohada Cuando le das a cochinar Nada la entiendo Quería ir a la cama Y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más y enteraba Dime si él Te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Que te pime si él Te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si yo estoy con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ajo Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extraño Y si te veo Pero tú dile a él Tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú no tienes hija Tienes cura como un sidra y calla Y te no le gusta gastar esa liga Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da pasiva esquiva Tiene su propio refango O sea vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene desfán Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan Buena y mala chinchando Una sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Te ves Tick Cartier De arriba a abajo pa' que luzcas La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos tú Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre Y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el ratón que tomaré tu peso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy mi peso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tú me resaltas Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Déjate entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Tanto de olvidarte pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Andando en otra boca Lo que ni yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he lograo Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal Me he acompañado Pregunta como aquello tú Yo me he aguantado Pero que nadie opine lo que me ha probado Que la piedra la tira Que no hayas pegado No fue el primero ni último que me ha tocado Me quedé claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Es una vida normal No se suele enamorar De esas que nos falta clase Pero no tarda en llamar Cuando estas solita Sin ropa Con ganas No malo le excita Su cuerpo Me llama Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' vista el comentario' Pa' vista el comentario' Le dice la nena buena' Pero conmigo es lo contrario' Y tú lo haces callao' Pa' vista el comentario' Yeah' Todos los comentarios' Y evita' Dice que el negro le excita Quiere ir a cien en el pista Que le hable malo' Masoquista Un día con la muñeca Como la princesa Mercedes Siempre volviendo a realizar Si otra me mira Ella me besa No quiero amores Pero pa' hacerla Ella empieza ya así Así yo la quiero Como hacerlo de nuevo Y pa' hacerte sincero Yo te quiero así Ella me escondía Pero a los ojos se le ve La tienda borrecía Amanecía Ella te quiere joder No quiere champaña No quiere whisky Ella es timida Pero friki Que rolaba Pero ella aprendía Que la rebato' Que en otro nivel Le dice la nena buena Que conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' vista el comentario' Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' vista el comentario' Yeah El dejo malo pa' los haters' Yeah El tío arriba ta' Moña peleta' que moleque' Huérdabicho' la moleque' Yeah Estoy cuento' pa'l bellaqueo' Fumete' le bellaca' Weki weki' Como ya voy a cantarte chingoteo' La baby lo que quiere es el perreo' Perreo, 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 perreo Bellaqueo' el fumeteo, bellaqueo' el fumeteo' Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Bellaqueo' y fumeteo, bellaqueo' y fumeteo' Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 chingoteo' Se despila, yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Con mi marihuana, rompate pastilla Con mi marihuana, rompate pastilla Perreo, 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 perreo Me ya quedo el fumeteo, me ya quedo el fumeteo Perreo, 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 perreo Perroneo el chingoteo, hola, y cuando veo Perreo, 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 perreo Me ya quedo el fumeteo, me ya quedo el fumeteo Perreo, 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 perreo Me ya quedo el chingoteo, hola Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo De fronteal es aguantar cuando yo te lo meta Me ha perdido la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Me la toman en esta albeta Te lo juro que se culo en todo el planeta En el mago más apretado puntoso Mientras él ya le meto rápido y furioso Me tira la mala, dicen que yo soy mafioso Porque si no como la cosa está celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecatón en el churín Y yo perreo a sol a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dio pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llamé, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Si habíamos quedado en algo El amor no estaba en el contrato Solo era contacto Pasar un buen rato, pero... Mira, todo lo que hiciste Se nota que mucho bebiste Llegaste a casa borracha y te desvestiste Entraste al cuarto y con otro bebiste Te encojonaste y corriendo te fuiste Si tú misma rompiste las reglas que pusiste Ya no me llamas pa' bellaquear Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Estoy explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Ya ni me llamas pa' bellaquear Ese era tu ritual, cana en eligar Yo era loco con comerte y oírte gritar La hora de mi parte sobre pornicar Quien se enamorara se llevaba la derrota El corazón de roca Ahora cada cierto tiempo la baby se rota Te hago pa' que hace nota Pero las que encima de mí se montan son otras Y no me llamas si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos o no Quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Y no me llamas si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos o no Quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Porque la gente no aprende inglés Porque el inglés se enseña Mal, 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 mal Mejor guardado Cualquier persona podría aprender inglés y además conseguirlo en menos de 8 meses Y me dirás, oye, ¿estás exagerando? No, esto lo hemos conseguido ya con más de 20.000 personas a día de hoy Todo por internet, desde cualquier parte del mundo Y sin embargo casi nadie conoce esta fórmula Tengo una frase que dice El conocimiento no hace que tu vida sea más larga, pero sí más ancha Pincha aquí y nos vemos a la más alta Pomposo, peligroso Los José Witt contigo me lo gozo Píde lo que tú quieras, que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Tú me pides un avión, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Quieres 20, que te lo todo llene, el salón te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú se lo mereces, achapa bien, lo único que quiero es que. Pomposo, peligroso, los Josey contigo me lo gozo. 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 Te pusiste una perla, no eres buen amante. Yo tengo la punta, forra con diamante, le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante. Que vivan los que tienen la trompa como elefante. Yo estoy pegao, yo no digo torra, tu privé fina te mando pa' la porra. En los palomos como tú que ella le cobra, a mí me lo da de grande y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y le voy dando río. Yo me quedé solito sin maqueo y las mujeres me están esperando. Lita se rayó, porque la dejó. Se puso bonita, cogió el maquillaje y se arregló. La cámara prendió, enciendo el tito. Pa' que los nenes la vayan bailar esta canción. Enciende la cámara, 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 enciende la cámara Hace rato te busco Déjale mami, muévete Con ese bus brillamos, ve Con la estrapada de TVT Sube el video pa' que lo voy a ver Déjale mami, muévete Con ese bus brillamos, ve Con la estrapada de TVT Sube el video pa' que lo voy a ver Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Mueva la chapa Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y a nadie le doy detalles Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Muevela Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, 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 muevela Muevela, muevela Ay, que bueno Yo salí de mí Muevela, muevela, muevela Muevela, muevela Gracias por ver el video.